Hola como estas, espero que estéis bien, bastante bien, bienvenido a un podcast más, recuerda darle tu poderoso like y suscríbete a este canal y dale doble clic a la campanita para que reciban todos mis videos comencemos con el video, la polémica sobre la escasez del reggaeton continúa, siendo uno de los más aclamados para que lo traiga de regreso, Don Omar, quien al parecer hará caso a su público, al dejar saber mediante las historias de su instagram el fragmento de una reciente conversación para trabajar con el reconocido productor y dije llueva, mencionando además a Rome la mano negra, quienes juntos forman los Evo Gediz, cabe mencionar, los Evo Gediz son de los pocos productores que gritan a viva voz su amor por el reggaeton, lo cual se ha traducido en éxitos indiscutibles como More, Pierdo la cabeza y Dura, por mencionar solo algunos temas producidos por ellos, escuchar Don Omar bajo la producción de los Evo Gediz, será sin duda un deleite para los amantes del reggaeton.